Respecto a la aprobación del artículo 8, que trata sobre objeción parcial por inconstitucionalidad, que consta en el texto final de votación sugerido en el informe no vinculante sobre la objeción parcial por inconstitucionalidad y objeción parcial por inconveniencia, el proyecto de ley reformatoria, la ley de seguridad social y la ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sobre las responsabilidades del Consejo Directivo. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas y de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Muchas gracias. Esta siguiente votación se refiere al artículo 28.2, responsabilidad del Consejo Directivo. En el ámbito de las competencias que señala esta ley, los miembros del Consejo Directivo del IES deberán realizar sus funciones a tiempo completo a fin de que cumplan con eficiencia, eficacia, transparencia y calidad total las competencias. Por la prestación de sus servicios, constará en el presupuesto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con cargo a sus fondos propios y no podrán desempeñar otro cargo o servicio remunerado, salvo la docencia universitaria, siempre que su horario lo permita. Los miembros del directorio son sujetos de fiscalización por parte de la Asamblea Nacional conforme la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por lo que deberán atender sus requerimientos y comparecencias de manera personal e indelegable dentro del tiempo de los plazos previstos por la Asamblea Nacional, la ley y sus reglamentos. Para proceder con la remoción de uno o varios miembros del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social durante el ejercicio de su cargo por incumplimiento de funciones o atribuciones se garantizará el debido proceso para lo cual la Asamblea Nacional remitirá todo lo actuado de la Contraloría General del Estado para que se inicie un examen especial y de ser el caso proceda con su destitución. Esta es la moción respecto al artículo número 8 que acabamos de dar lectura. Ya se registraron 129 asambleístas e inician la votación inmediatamente. Hasta este momento, todos los votos que se han consignado son votos de respaldo, suman más de 60, pero todavía faltan más legisladores y legisladoras por pronunciarse. Y esto sucederá ya en los próximos instantes, una vez que el presidente de la Asamblea Nacional disponga a cerrar la votación y se dará a conocer los resultados de este segundo bloque de la votación que corresponde a la solicitud del señor asambleísta para que se respalde aprobar el artículo 8. Artículo 8 que ya hemos dado a conocer el contenido de lo planteado. Señor presidente, me permito informar que contamos con 102 votos afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 18 abstenciones, por lo que la moción tercera sobre el bloque segundo ha sido aprobada.